¿Qué pasa? Hoy nos vamos a ir al Círculo Dorado El Círculo Dorado El Círculo Dorado El Círculo Dorado Llevamos bastante días sin subir nada, perdón perdón a todos, pero hoy va a merecer mucho la pena el día, vamos a grabarlo entero y poco más que hay muchas ganas he estado preparando las cosas ¿Canguichitos? ¿Para? ¿Para la excursión? Pues es un sitio muy glacial, una placa de cascada un geyser, de todo y ya está ¡Para la excursión! 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 Bueno, ahí está el coche que hemos alquilado Se lo llevan Está cabrón No es muy importante No es tan bien No es muy importante No se va a romper mi me No se va a romper mi No se va a romper mi Se va a romper mi El coche que hemos alucinado Como podéis ver Es algo sencillito No queremos Excesos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!